Este video del Mundo de Iván está siendo llevado a ustedes gracias a El Calabozo del Robot. En El Calabozo del Robot vas a poder encontrar videojuegos nuevos, vintage, playeras, pijamas, ropa para chica, cómics y hasta tazos. Así que hay de todo en El Calabozo del Robot. El Calabozo del Robot es la tienda Geek Gamer de El Mundo de Iván. Búscanos en nuestras redes sociales. Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años. Este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio. ¿Qué tal? Yo soy Vani Ech y como ven aquí atrás estoy grabando mis videos y esta vez tengo una promoción de mierda, una promoción basura. De esas promociones que odiamos porque es una promoción nada más y no nada coleccionable. Lo único que coleccionable aquí son los empaques y son prácticamente dos en varios tamaños. Yo solo encontré en Doritos Rojos y en Lace. Así que bueno, sin más, mejor vamos a ver de qué se trata. Y por último vamos a ver la aplicación. Aunque yo había metido varios códigos, esta vez cuando hice el video, el código que metí me decía que acumularan tres códigos más. No entendí por qué, pero bueno. Así que bueno, vamos a verlo ya definitivamente. Y maldito avión de mierda se está cagando en un toma. Pero mejor vamos a ver esos coleccionables y esa promoción basura de mierda de la casa de papel. ¡Qué mierda! Así que estos son todos los tamaños de Lace que encontré. Y los vamos a destapar para ver cuáles son las diferencias y por qué va de 1.54 quetzales, creo que 16 y 22 quetzales o 23 quetzales, algo así. Vamos a ver por qué hay tantas bolsas y cuál es la diferencia. Creo que primero voy a destapar una de las bolsas grandes y después la más pequeña. Así que podamos deshacernos de estas dos por el momento. ¡Uy! Trae una tira. Muchas veces no trae la tira promocional, sino que lo que trae es básicamente un premio instantáneo de, bueno, pues algunos billetes. Esta vez no fue así. Vamos a quitar la tira de acá. Y vamos a intentar sacar las papas y poner el... Ah, bueno, el premio. A ver cómo nos va. Y con la más barata, pues también nos salió... No, no nos salió ningún código porque no se lee. Vacía las papas dentro de las otras y como pueden ver, no se lee el código. Así que si quieren tener algo de dinero comprando las papas más baratas, es mala idea. No lo hagan. ¡Qué triste! Bueno. Ahora vamos a destapar estas dos. Primero la de cuatro quetzales. La de cuatro quetzales es garantía que se va a traer un código de estos. Voy a poner en la bolsa más grande. Y aquí podemos verla. A veces trae dos códigos por como están mal cortados. Y ahí solo hizo la mal obra de traer un código completo. Y el otro, pues, que no lo trae bien. ¡Uy! Ah, sí trae. Trae tira, eso significa que no trae ningún dinero. Pero trae dos códigos. Eso está muy cool. Eso significa que la grande, tal vez, es posible que traiga dos códigos. Bueno. Pero no nos quedamos solo con las papas. Así que aquí están los doritos grandes y los doritos pequeños. No encontré doritos de 1.50. Estos son de cuatro quetzales y estos son de 16. De los otros tamaños. Y esto, por alguna razón, tiene aquí un billete de 100 con un millón. Porque te puedes ganar un millón de quetzales. No sé si esto se lo pusieron en el super o bueno. Ah, trae tira. Así que bueno, no trae premio en efectivo. Pero trae tira y trae un código, creo yo, nada más. O dos. Bueno, no lo sé. Creo que por lo menos trae uno, pero debería traer dos. Por el tamaño. Y este que es el tamaño normal, pues solo va a traer el código. Vamos a poner los doritos ahí. Para verlo. Y ahora nos vamos a pasar a la aplicación en el celular. Para que veamos cómo es que se meten los códigos. Primero abrimos la aplicación. Ya que la tenemos abierta. Vamos a escoger la promoción de Frito Lay. Aquí introducimos nuestro DPI. Ahora me dispongo a meter uno de los códigos. Nada más uno. Porque ya metí varios códigos antes. Y sí, me salió este mensaje que no es dinero. Pero bueno. Como podemos ver, el dinero que tengo aquí ya ganado de otros códigos. El dinero solo lo puedo sacar si creo una cuenta en este banco. A través de esta aplicación. Así que bueno, esa fue esa colección. No colección. Esa promoción horrible con esos... Dos empaques de colección de Frito Lay. Ustedes que están de otro lado del mundo del banco. ¿Qué opinan de este tipo de promociones? Que no tienen colecciones. Déjenmelo todos en los comentarios. Y yo los veo en el próximo episodio. Recuerden que siempre buena onda. Larga vía, prosperidad. Y que la fuerza los acompaña. Oh, sí. ¡Adiós! 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 Gracias.